Muy bien amigos, después de tanto tiempo estamos aquí para desearles muchos éxitos en sus trabajos, en sus labores y gracias a las personas que han adquirido los sets virtuales. Traemos este set virtual para presentarlo a ustedes. Es un set virtual bonito, diferente, modernista, con un aspecto muy diferente a los que hemos venido realizando últimamente. También tenemos que decirle a ustedes y agradecerles a las personas que han venido comprando, que nos han seguido en las redes y que han hecho muchos pedidos esta semana. Hemos estado muy ocupados, 100%, llevándole a muchos de nuestros clientes los trabajos que nos han pedido. Muchas gracias a ellos, muchas gracias por la confianza que nos dan, muchas gracias por decirnos, queremos esto, darnos idea, muévale aquí, me gusta más con esta cuestión. Sí señores, esas ideas nosotros podemos realizarlas. realizarlas. Tenemos una ventaja a otras empresas que distribuyen sus sets virtuales porque pues con ellas no hay comunicación directa. Con nosotros ustedes nos pueden pedir que quizás modifiquemos el color, que movamos la mesa, que la entreguemos en el escritorio, que quiere dos pantallas, que las quiere independientes o que las quiere unidas, que quiere que un logo vaya en el escritorio. Todas esas cositas ustedes con nosotros pueden comunicarse y con mucho gusto, basados en el mismo valor que le hemos dado, lo vamos a hacer, siempre y cuando lo hayamos ofrecido. Otros trabajos, obviamente ya nuestros clientes saben, trabajos extras que nos van pidiendo, pues obvio tienen un valor agregado. Y antes agradecemos a los que han sido generosos con nosotros, los que compran, y quiero destacarlo y sí lo voy a decir, los que compran sets virtuales, religiosos o para cristianos, han sido muy generosos con nosotros, siempre en la forma de pago dan un poco más. Así como dicen en la forma americana, guarde el cambio. Gracias a esas personas que confían en nosotros, la verdad, son una bendición para nosotros. Bien amigos, este es nuestro set virtual y quiero decirles que tiene una sola entrada para las dos pantallas, es decir, reproducen el mismo video. Pero si usted gusta o necesita que las individualicemos, con mucho gusto nosotros lo vamos a hacer, antes de que nosotros despachemos su pedido. Cualquier inquietud, cualquier cosa, antes de que despachen el pedido lo pueden realizar, nos pueden decir y nosotros con mucho gusto lo vamos a hacer para usted, para que usted pueda trabajar su set virtual de la manera como gusta. Si desea quizás el cambio de color, pues nos lo dice con tiempo, nosotros lo vamos a realizar. Recordarles que cada set virtual está hecho pieza a pieza y entonces, pues obviamente lo podemos lograr hacer, el cambio de color o el cambio de alguna pieza o moverla si es necesario. Recuerden que todos los trabajitos tienen un costo adicional. Muchas gracias amigos, recuerden que también podemos realizar otros trabajos como titulación, estamos haciendo solo titulación para BMIX 22, BMIX versión 22 GT, para que usted la pueda hacer. Obviamente cuando usted compra nuestros títulos, usted puede modificarlas en el GT, pero ya tiene el diseño, el prediseño y usted puede lograr realizar los cambios que sean necesarios como color, tipo de letra o quizás el lugar donde va ubicado el título. Muchas gracias a todos y esperamos seguir haciendo negocios. Les recuerdo que soy Richard de Ibagué TV y les hablo desde la Ciudad Musical de Colombia, Ibagué. Hasta pronto amigos. Gracias.